El extrema, a vencer o morir, nombre contra nombre, en una esquina, sí señoras y señores, el que sí es y lo anda proclamando porque tiene todo el derecho, ¡Sí, Cossi! Reza un refrán jurídico, primero en tiempo, primero en derecho, el único que merece llevar ese nombre, y por un tiempo le dio chance al de Ensenada, ahora le conocemos con uno, pero después será Cossi, el original, ¡Nicho, el millonario! Bueno, pues ya fue anunciado por mis compañeros muy bien, Arturo la denomina por la supremacía, totalmente de acuerdo, esto es la lucha que esperábamos hace muchos, pero muchos años. Ven escaleras, bancas, butacas, es que es callejera extrema. Esta lucha, de verdad, es un platillo de reyes, no se atreva usted a cambiarle porque lo que viene a continuación es de pronóstico reservado, si usted es cardíaco, le suplico que no vaya al Instituto Nacional de Cardiología, que se quede en su botana. Aquí un dato importante, el único en esta mesa que ha vivido 13 triplemanías, es el señor Arturo Rivera, aquí a mi izquierda, y que seguramente, me quiero Arturo una pregunta, ¿sientes la misma o más emoción que la primera triplemanía allá en la Plaza de Todos México? ¡Ah, caray! Es que es diferente, todo va evolucionando, y mira, sí, se te contagia, compadre, ver a tanta gente, ver cómo esperan la fiesta grande durante un año, los luchadores se preparan a conciencia ya. Te diré, en aquel entonces no había esto, ¿no? La lucha extrema es algo que se fue adoptando con el paso del tiempo, y que la gente fue aceptando, y aquí con la silla, ¡y vámonos! Lo bueno es que ella tiene chamacos, y no... ¡ay, ay, ay! Bueno, pues bien, psicosis dando en el blanco, dicen que el que pega primero, pega dos veces, vamos a ver si este refrán se puede cumplir, pone la escalera nuevamente para volver a atacar. Hay que recordar que Nicho es un hombre que le gusta regresar, que le gustan los retos, es un luchador explosivo, es un luchador fuera de serie, Nicho. Eso hay que señalarlo, Jesús, y psicosis no se queda atrás. Bueno, pues ahí tenemos con este apunte, mi querido Andrés Maroñas, correctamente puesto el vuelo de psicosis. Psicosis conecta ahora por segunda ocasión de forma muy, muy importante. La condición física aquí va a ser un factor determinante, porque exige mucha fortaleza, exige fuerza, concentración, y además cuidarla bien para que te dure hasta el final. Arturo, no sabemos cuánto pueda durar, pero lo cierto es que es difícil de por sí una lucha callejera, y esta que es extrema, lo es más. Y empieza a reaccionar Nicho, cuando le lanza a la escalera, cuando andaba preparando las tablas del 4, y vean nada más, esto es lucha extrema. Esto sí se llama vencer o morir. Y es que están preparados para todo esto. ¿Sabes quién las presentó mucho estas luchas? El doctor Cantú, pero bueno, en Nuevo Laredo. No con tantos aderezos, vamos ni luchando nombre contra nombre, sino manos a manos. Y la verdad que el doctor Cantú acabó en el hospital, él solito se tuvo que atender, y se recetó, puro que guayla. ¡Vámonos! Bien, Nicho, contestando rápidamente, y emparejando las acciones. Bien, Nicho, haciendo su lucha, ya lo decíamos, para vencer a Nicho es muy difícil. Créame usted que es un luchador tosudo, es un luchador agresivo, que siempre va a buscar al rival. Se le presentó la gran oportunidad a Psicosis, pero va muy pronto para pensar ya en una victoria. Se lastima ahí el Nicho. Exactamente, con todo, qué coraje, qué determinación. Aunque esta lucha me gustaría que fuera sin referee, que fuera un mano a mano, nada más, así ponerle el referee está de más, está como el yo, Ricardo. Pero no, el referee no ha intervenido para nada. No, 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 estoy de acuerdo. Los millones son de palo. Ah, qué bonito, qué bonito lance. Mis respetos, Nicho, eres un gran luchador. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que van a hacer, don Jesús? Bueno, ya los vimos saltar la barrera de protección, protección para todos. Pero estos hombres, como dirías tú, Arturo Rivera, no tiene el llenadero para la violencia, la lucha extrema. Recordemos aquellas batallas con las cuerdas forradas con alambre de púas, Arturo, o con bats forrados también del mismo material. Tú recordarás aquellas batallas de los Vipers en contra de los que se les pusieran. Hoy, este no es un terreno que desconozca ninguno de ambos, porque Nicho, el millonario, también tiene su historia, sobre todo en Tijuana y la zona sur de los Estados Unidos. Efectivamente, efectivamente, vamos a ver qué es lo que están poniendo aquí las tablas, como si fueran unas camas donde tiene que descansar el enemigo, el rival, hoy como en la antigüedad. Y aquí contesta, pero inteligentemente Nicho ahí tomó tierra y se la quiso estampar. Así cosas, pero ve nada más la cantidad de sillazos que están dando. Es bárbara. Hemos visto estas luchas, pero como esta, créeme usted que ninguna, por toda la explosividad que lleva. Y también el que pierda esta lucha puede ser retirado, puede perder gran prestigio el perdedor. Arturo, no sé si estés de acuerdo con nosotros, pero mira nada más el público ya de pie viviendo todo esto. Este es un castigo, Arturo, recordarás, lo vimos en Tijuana. El cibernético lo aplicó, ¿te acuerdas? Ah, caray, pues mira. Es la cama de la muerte. Sí, pero, caray, ¿te acuerdas que fue en el auditorio Fausto Gutiérrez? Exacto. Ey, mira nada más, pero se aventaban desde muy alto. También la hizo alguna vez o un par de ocasiones, si bien recordarán ustedes, en la ciudad de León, Guarajuato. En Tijuana también. En Tijuana, ¿te acuerdas? Ya lo habíamos mencionado. Sí, ah, perdón, perdón, me tardé. No, gracias, Andrés. Sí, mira nada más, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a intentar? No sé si ahí puede ir con la mente clara de lo que piensa. Se prepararon los dos luchadores mucho para esto, para esto. Pero yo no creo que vayan ahí pensando algo, sino es lo que va saliendo de momento. En una batalla de estas características, Arturo, recordando un poco, en Ciudad Madero por poco y pierde la vida, Charlie Manson, él subió a una escalera, psicosis, intervino, tratando de apoyarlo y él cayó en una cama de este estilo de una tabla, pero no cayó en esta y sí en el piso. Y estuvo retirado más de un año. Se dividen las opiniones, sí, exactamente, más de un año. Algunas operaciones y la gente grita, Nicho, Nicho. Pues están divididas las opiniones. Ya van por segundo tendido. Ya lo arrastró, mira, va para abajo, va para abajo. Está lastimado, muy lastimado, psicosis. ¿Y dónde está? ¿Dónde está Nicho? Solamente pues siguiéndolo ya en las profundidades. Se sabe y retoma el camino, psicosis. Lucha callejera, aquí está Nicho. Va con todo, pero qué busca, qué hace. Va hacia la salida. Ya se va, Antonio Peña. Sí, hay que recordar que esta es una lucha callejera extrema, sí, y que afuera de la Plaza de Toros hay otro ring. Ahí hay una indicación, hay una cruz de donde está la llave. Él tiene que encontrar esa llave, cualquiera de los dos, y regresar al interior de la arena para poder abrir una caja. Y ahí mismo, en esa caja, sacar el título que les da derecho a la propiedad del nombre. Bueno, pues, interesantes las declaraciones de Antonio Peña. Estos hombres están buscando. Y mira nada más, aquí, aquí, la forma de psicosis, la forma de arremeter, de calar. Ahí, castigando a Nicho el millonario, Jesús. Definitivamente, esta batalla es por demás espectacular. Otra de las tantas y tantas y tantas modalidades implantadas por la AAA, como los relevos atómicos, los relevos tijuanenses, los relevos norteños, los relevos de locura, las luchas de campeonato mixta. Los relevos penjameños, también existen, porque aquí todo es posible. Y aunque no es ese programa de reality, bueno. ¡Ah, caray! Esta es modalidad reciente, pero definitivamente el calor que hace con esta adrenalina es mucho, Arturo. Mira, va hacia afuera, a buscar la llave que le dé la titularidad del nombre. ¡Están en la calle! Cuando llegamos muchos se preguntaban, ¿y este cuadrilátero qué? Pues todo tiene una razón de ser. Y aquí va Nicho, va hacia la jaula, se mete, están en la calle. Y de el público que no pudo entrar, pues ya está disfrutando ahí en primera fila. Y el Nicho dice, ¿dónde está la llave? ¡Dónde está la llave! Efectivamente, él está concentrado en su trabajo, en lo suyo, él quiere la llave. Él quiere la llave ya para decir este nombre es mío. Y va Psicosis paso a paso, no encuentra nada. Mira nada más, está destruyendo aquí este cuadrilátero. Van a decir, aquí está, aquí está. Pero ahora sí, ¿dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estará la llave? Mira, se va a echar un clavado. Está buscando esa ansiada llave, don José. Vamos a ver si la encuentra, por lo pronto desaparece. Y es Psicosis el que sube esta jaula. Nombre contra nombre, es una batalla. Lucha callejera extrema, nombre contra nombre y en jaula. Arturo Rivera, ¿qué nos depararán los próximos minutos? Ah, vamos a ver, ¿qué encuentra ahí Nicho? Pues como que ya trae la llave, ¿no? Déjame ver, déjame ver, déjame ver. Así ya la trae en la mano, efectivamente. Se la lleva Psicosis, el de la máscara. Y Nicho lo encontró, pero no la puede poseer. Es la gran diferencia. Uno la tiene, uno la encuentra, perdón, y otro la tiene. ¡Qué manera de estrellarlo! Salte, salte, Psicosis. Y es inteligente, vámonos patas, ¿pa' qué lo hicieron? No, lo quiere hacer. Se va, se va Psicosis. Se va y va a abandonar ya la jaula. Y le está comiendo el mandado hasta el momento. Inteligentemente el proceder de Psicosis. Esta llave que lleva Psicosis es la que abre la caja que está en el exadrilátero. Que debo recordarles a ustedes, está en el interior de esta plaza, desde donde estamos narrando para ustedes. Este cuadrilátero con jaula. ¡Ah, caray! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado! ¡Ah, en el interior! Está, está histeria. Está histeria. Y Psicosis viene entrando. Vamos a ver qué sucede, Arturo Rivera. De pronóstico me lo reservo totalmente. Porque vamos a ver, vamos a ver. Ya está regresando a la Plaza de Toros, la monumental. Esta Plaza de Toros, nuevo progreso. Pero ya llegó Nietzsche también, Arturo. Ya llegó, mira, ya lo alcanzó. Ya lo alcanzó y ahora le está sonando y le quiere quitar la llave. Bueno, mucha gente y nosotros también no entendemos qué pasa porque ahí está ya el seguidor. Ya la gente los está viendo. Y ahí está, mira, nada más se abierta y queda, queda prensado entre los asientos. Ahora la pregunta, ¿quién tendrá la llave? ¿La tendrá todavía Psicosis? Déjame ver. ¿O la tendrá ya Nietzsche? No sabemos. ¿El nombre del Corbatón? No lo sé, Arturo. A la distancia no lo distingo con seguridad. Prefiero no arriesgarlo. Pero desde lo más alto, desde lo más alto de esta plaza, están bajando Psicosis y Nietzsche. Ya llegó Histeria, ya llegó Histeria, comité de recepción. Se están cumpliendo. Ya están muy cansados y Psicosis ya están muy diezmados. No es que no. Es lógico, no, por supuesto que es lógico. ¡Ah! ¿Qué va a pasar? Y se van. Se van caen de una altura fácil de siete metros. Se fueron ahí al pozo, Jesús. Definitivamente también recuerdo a lo largo de estos trece años. A ver si se acuerdan ustedes de la ciudad de Arturo Andrés o tú, mi chavita. Tuviste una caída como esta. Te fracturaste un brazo. Te fracturaste una pierna en un accidente que lamentamos todos. ¿Y a terminar, Nietzsche, también? Estás mejor hoy. Ahí está, Nietzsche. Azotó como perro viejo. Nada más se oyó. Bueno, pues sí. Bajó por comerle el mandado. Y ahora que aquí estamos viendo ya a Nietzsche. A Nietzsche prepara ya la escalera. Ahí está lastimando Psicosis. Sí, efectivamente. Histeria también. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Trae la llave o no para empezar? No lo sé, no lo sé, Arturo. No sé quién tenga la llave. No lo sabemos. Esta llave va a abrir la caja que está en las alturas de este exadrilátero. Ya viste esa caja amarilla. Sí, ya la vi, ya la vi. Que está como a una altura de diez metros, doce metros. Pues para eso quiere la escalera. Y si quiere la escalera es que trae la llave. ¡Ah! Ya le cayó por la espalda. Alcanzó a reponerse. El de Ensenada. Una lucha baja californiana al 100%. ¿Dónde está la llave? Sí le traía a Nietzsche. Ahí está la llave. Sí le traía a Nietzsche, efectivamente. Pero parece que ahora la llave poco importa cuando van por la supremacía, cuando van por el coraje, la determinación. Y nuevamente vuelven aquí a proyectar a Nietzsche por enésima ocasión. Y ahora le repite y le da bien Nietzsche, inteligente. Aquí está la caja. Esta es la caja. Y van sobre la caja, don Jesús. Tiene que ir Nietzsche si quiere quedarse con el nombre de psicosis. Vamos a ver si lo logra. Pero su odio es más. Vean cómo le queda la espalda de los golpes que se han dado con escaleras. Contra el piso. Contra todo lo que se han encontrado. Pero Nietzsche sigue con su labor destructiva. ¿Qué pretende Arturo Rivera? Tiene más tablas. Tiene más escaleras. Y el ánimo no se le agota. Ahí lo vemos colocar la trampa que me parece debe ser mortal. Ahí tienen ustedes a Nietzsche decidido. Tiene la llave y tiene bajo aparentemente su control. Su control, gracias Arturo, a psicosis. Y recuerdo que es nombre contra nombre, nombre contra nombre. La espalda la trae, pero bastante dañada ahí de los golpes. No, hombre. Pero se han dado con todo. Histeria, pues, quiso obstruir la labor y para nada. Y ahí van a poner otra vez. Otra vez. Ahí está la caja. Ahí donde señala Jesús. Ah, no, ¿verdad? Ahí está un suplex. No. Le va a comer el mandado. Se lo aplica, pero hacia atrás. Hacia atrás. Bien, psicosis. Bien, psicosis. Es una lucha inteligente por parte de estos dos hombres. Que conocen todos los secretos y ellos se conocen a la perfección. Bueno, pues, está muy parejo. Vean nada más cómo le cuesta trabajo ya respirar. La psicosis. Porque ha sido intensa. Ay, ay, ay. Y esta lucha se han brindado. Y la verdad de las cosas, el copete Salazar no se ha metido para nada. Este es el candado y esta es la caja. Bueno, un agradecimiento especial porque dio facilidades. Sobre todo, ¿sabes qué? Que hay un reglamento que aquí no podrían estar morritos. Los niños, pero, pues, hoy se dijeron cómo es fiesta familiar. El secretario general del ayuntamiento de Guadalajara, don Tomás Coronado, muchas gracias. Y mira, el promotor todavía doble motivo porque hoy está cumpliendo su hijo Cristian. Cristian Villa, 18 años. Muchas felicidades. Bueno, pues, muchas felicidades. Sigue los consejos de tu señor padre. Vuélvete promotor. Y aquí te esperamos. Bueno, mientras tanto, histeria está ocupado haciendo otra trampa mortal. Construyéndola. Se la va a aplicar, yo supongo, por lo que hemos visto, con psicosis o contra psicosis. No contra Nicho. Ahí quizá hay un handicap, una ventaja. No lo sé. En la lucha todo es posible. En la lucha. Ya tiene la llave el de Ensenada, el enmascarado. Ya tiene la llave. Vamos a ver entonces. Arturo, gracias por el apunte perfecto. Esa es buena noticia. Buena noticia porque el original se queda con lo que le corresponde. Y Nicho con su dolor. Algo le dice, dame otro, otro y le da más. Oye, pero ¿cómo aguanta Nicho? Eso sí hay que reconocerle. Es un guerrero de los cuadriláteros y también de los exadriláteros. Va por la llave. Va con la llave por la gloria. Aquí tiene todo. Sí, pero histeria, ¿qué? Está pintado, ya se aparece. Vámonos. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bárbaro! Esto es para liquidar a cualquiera. Vaya manera de histeria. Y ahora entre los dos ya le quitó la llave y le dice, compadre, es toda la llave. No, histeria, no se la entregues. Le estás ayudando a un enemigo. Pero si se la quiere dar porque... Ah, gracias, le da la mano. Le besa la mano aquí, Nicho, y le dice, gracias. Gracias, tiene la gloria conmigo en el paraíso. Y va, tiene la escalera, tiene tiempo. La quita, dice. Aquí la alcanzo. Y la gloria, yo la tengo. Ahora, ¿qué le pasa, histeria? Enloqueció histeria. Y mira, nada más. ¿Qué le pasó? Se volvió loco. Se volvió loco. Le quita la llave, lo traiciona. No me parece extraño. Entonces, el dueño del nombre va a ser histeria. ¿Se va a llamar psicohisteria? Si se abre la caja, puede ser posible. Ey, veamos si se convierte en el nuevo psicosis y el nuevo histeria. Sí, señor, porque él tendría los derechos. Él se va a quedar con el derecho del nombre. Pero ¿quién lo inventó? Ey, no me importa, Maroña. Se va a quedar con el nombre. ¿Pero por qué? Porque así marcan las reglas no escritas. Si abre esa caja, se queda con el nombre de psicosis. Y esto es lo último que cualquiera de Susano Fecho esperaba. Lucas, ahí está el título de propiedad. Ese es el título. Es como las escrituras de su casa, la factura de su coche o su acta de matrimonio. ¿Y se lo lleva el muy rufián? Si yo a mis hijas me las llevo. ¡El nuevo psicosis! Señoras y señores, histeria hace historia en la Triple Manía 13. Entonces, ni nicho, ni psicosis, este... ¿Sabes qué? El Copete Salazar está diciendo que esto, esto es... Pues sí, empate, más bien no hay ganadores. Ninguno ganó porque ninguno logró el objetivo. Pero qué clase de batalla hemos vivido. ¡Qué clase de Santiamén! Ya me había emocionado. Por lo menos se lo hubiera dejado al Copete ese título. Ya le estaba comprando ese nombre a histeria. No, la verdad, las cosas vamos por partes. ¿Qué lucha? ¿Qué lucha nos acaban de regalar? Ya le dio la chilecionca. El doctor Taza tiene que salir a asistir a nicho. A nicho el millonario porque esto, pues ha sido desgastante. Una batalla pareja donde los dos se dieron hasta con la cubeta, se dieron a llenar. El público se está satisfecho. Está convulsionando, perdón, Andrés. Sí, señor. Nicho está convulsionándose. Ya tiene que ponerle un esparadrapo en la lengua porque, pues caray, después de tanto golpe, está la verdad terrible. Y este no sabe ni de qué se trata. Muy inteligente el doctor Taza para que no se muerda la lengua. Así, Nicho, se lo van a llevar. Mira nada más, ya vimos el esparadrapo en la boca. Y esto es de, requiere urgentemente y mira psicosis. No, se va a quedar con las ganas y pues no hay ganador. Yo no diría que hay empate. Yo diría más bien que no hay ganador. Efectivamente. Sí, 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 yo creo que sí. Pues sí, finalmente como empezó todo esto, Jesús. Tripla Manía 13.